Manuel Bruña jefe de sección Madrid actualizado a 9 de marzo de 2018 12 y 14 el Real Madrid ha acabado de preparar el partido de mañana ante Leibar en Ipurua, 13,00 H, Bain La Liga. Zidane ha contado en la sesión de entrenamiento con todos los jugadores y echará mano de las rotaciones para enfrentarse al equipo vasco que nunca ha ganado al Real Madrid. Las risas y bromas han sido la tónica general de la primera parte del entrenamiento, la de los rondos iniciales en una mañana gris y lluviosa en Valdebebas. La única ausencia fue la de Luka Zidane, que combina el primer equipo con el Castilla. En su lugar, Zidane contó con Adrián Rodríguez, uno de los porteros del juvenil B que entrena Álvaro Benito. El Real Madrid viajará esta tarde a Bilbao en un vuelo que está previsto que salga a las 7 horas desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El equipo blanco se hospedará en el Hotel Carlton, desde el que se trasladará a Ipurua en la mañana del sábado para la disputa del partido Tema Relacionados.